Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio Magisterio Pontificio, un lugar donde semana tras semana, como suelo decir, vamos recorriendo la enseñanza de los últimos romanos pontífices. Estamos centrados desde hace ya algunos programas en San Juan Pablo II, en este documento bellísimo, la encíclica Redentoris Mater. Estamos en la parte primera y todavía, hasta por lo menos este y otro programa más, tal vez incluso algún otro, estamos en un punto que es feliz la que ha creído, un desarrollo muy extenso e intenso que va haciendo el romano pontífice sobre ese momento, esos momentos iniciales de la vida de Santa María con respecto a la obra de la redención. Ese feliz la que ha creído, dicho por Isabel, que se prolonga en una serie de sucesos, de actos que estamos recorriendo punto por punto. Concretamente hoy vamos a recorrer un solo numeral, que es el numeral 17. Va a ser un programa extenso, pero a la vez también, quiero decir, muy rico, por todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de, entre ellos, un poco el porqué de esa vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, esos sucesos concretos, por ejemplo, el niño perdido hallado en el templo, puntos que nos van a ir ayudando a reflexionar con los ojos de María sobre la vida de Jesús y también sobre la vida de la misma Santísima Virgen María, por lo tanto también del casto José, que está entrelazado también en todos estos sucesos. Sin más preámbulos, pues saludamos al Padre Antonio, que una vez más nos acompaña. Agradecemos primero la asistencia técnica de María Jesús Guarcaya, que está grabando este programa, de Raúl García, que se encarga de la parte de controles desde Barcelona. Le damos la bienvenida al Padre Antonio. Padre, gracias una vez más por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias una vez más por estar aquí con todos en este programa con la Santísima Virgen María y la enseñanza de los santos padres, de los papas. Así es. Y bueno, Padre, vamos a introducirnos en el numeral 17, que es el que vamos a recorrer hoy. Un numeral, como digo, extenso, que nos va a llevar a distintos puntos de análisis, porque tiene distintos apartados. Vamos a comenzar con el primero de ellos. Después de la muerte de Herodes, cuando la Sagrada Familia regresa a Nazaret, comienza el largo periodo de la vida oculta, la que ha creído que se cumplirá las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Vuelve a ser el Papa, ese enlace con el subtítulo que lleva todos estos bloques. Entonces, vive cada día el contenido de estas palabras. Diariamente, junto a ella, están el Hijo, a quien ha puesto por nombre Jesús. Por consiguiente, en la relación con Él, usa ciertamente este nombre, que por lo demás no podría maravillar a nadie usando, porque era usado desde hacía mucho tiempo en Israel. Sin embargo, María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el Ángel Hijo del Altísimo. María sabe que lo ha concebido y ha dado a luz, sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, por el poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre ella, así como la nube velaba la presencia de Dios en tiempos de Moisés y de los padres. Por otro lado, María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente que es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios del que ha hablado el Ángel. Palabras impresionantes, palabras que nos llevan justamente a una reflexión profunda. María es consciente de la realidad que tiene consigo y de ese Hijo a quien llama Jesús con un nombre que iba a decir le corresponde a él más que a nadie, porque él es el Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Él es el Salvador por antonomasia. Y todos los demás que hayan llevado ese nombre lo llevaron de una manera, podríamos decir, representativa. Pero Jesús es el que es el Salvador. Padre, bueno, con todo esto y uno se pone a pensar, ¿no? Esa vida oculta, esos tiempos en que no se da a conocer más que como un niño, como un joven, como un aprendiz de carpintería. Uno queda asombrado ante todo esto, ¿no? A ver, ilumínenos un poquitito en estos puntos. Pues sí, continuamos con el Papa San Juan Pablo II, la Redentora Ismater. En el número 17, cuando él habla, como acabamos de escuchar, después de la muerte de Herodes, cuando la Sagrada Familia regresa a Nazaret, comienza el largo periodo de la vida oculta. Este largo periodo que son de suyo son los 30 años y con un pequeño inciso ahí, el niño perdido en el templo, después del regreso de Egipto a Nazaret, y ya no hay más de todo ese tiempo, más que lo que hacían. Recordemos que la Redentora Ismater es una encíclica del Papa Juan Pablo II, donde se va a centrar en, diríamos, toda la encíclica, me va a poner la vida de la Virgen, la relación con Jesús y con la Iglesia. En esta primera parte que estamos viendo, de la parte de la encíclica, dice María en el misterio de Cristo. Por eso, toda la relación de María de su vida con Cristo. En este periodo de la vida oculta, aquí es donde encontramos la razón por qué nuestra vida muchas veces tenemos mucho tiempo, que no sucede nada, como que Dios tampoco se manifiesta de un modo especial, nuestra vida queda en este mundo, es el tiempo de santificarse en las cosas ordinarias, pequeñas de cada día. El que yo empiece a trabajar por mi santificación, conseguir las virtudes, no se nos olvide que la vida oculta de Jesús y de la Virgen, ambos pasan estos 30 años. Ahí, después del periodo de la persecución, el nacimiento y el niño que se va a Egipto cuando regresan, y ya hasta los 12 años donde Jesús va a la visita al templo y se queda esos tres días en el templo, ya no hay más historia que nos relate los evangelios sobre el quehacer diario de Jesús y de la Virgen. Pero, ¿qué hacía? Aprendía Jesús a trabajar, Jesús vivía en unión con su Padre y obedeciendo a la Santísima Virgen, o sea, la virtud de la obediencia, la virtud del trabajo, la virtud de la oración continua. Esto es lo que nosotros también tenemos que aprender. ¿Cómo recordaría la Virgen aquellos días, y esto, si es hasta los 30 años, que fue hasta los 30 años esa vida oculta de Jesús, esa vida monótona de ir al templo, de ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios y simplemente vivir la vida familiar santificándose y adorando a Dios Padre así. nuestra vida también va a tener esa gran parte donde no va a... no siempre tengo que estar yo de importante en la vida, sino que tengo que saber mis momentos de estar a solas con Dios. Y termina este párrafo después de que habla recordando aquel misterio de la encarnación. Por lo tanto, María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios del que ha hablado el ángel. Nunca se le olvida a la Virgen, aun en ese tiempo de vida oculta, que su Hijo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Nunca se le olvida que tiene una misión, solamente y por eso aprendamos aquí la virtud de la paciencia, esperar los momentos de Dios. A veces, los padres con su Hijo pues van viviendo sus hijos y cuando llegará este Hijo a madurar, a tener una vida, diríamos a hacer su futuro, etc. Saber esperar los tiempos de Dios. Por eso, orar mucho, pedirle y como Jesús, la Virgen María, sabía quién era, cuál era la misión, ya se lo había dicho Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo, la espada de dolor, está puesto como bandera, etc. Además, la Virgen María, ya las lecturas que se hacían en el templo, ella iba todo relacionándolo con su Hijo, viendo lo que se hablaba del Mesías, cómo era que se estaba anunciando sobre su Hijo, el profeta Isaías que habla tan claramente en los cantos del siervo de Dios, siervo de Yahvé, el siervo sufriente, pues ya ella empezaba a ver todos esos cantos del siervo de Isaías, del siervo del Señor, del siervo de Yahvé, pues, cómo sería eso, ahora, paciencia, es la virtud que tienen que practicar, saber, esperar en la fe, saber vivir de fe, esperar en la fe, hasta que todo eso se pueda realizar y ir santificando, seguir orando, pidiendo a Dios Padre y vivir santamente la vida que llevan los tres, San José, la Virgen y Jesús. Aprendamos, y esto que nos va diciendo tan bonito el Papa Juan Pablo II para tener devoción y aun en esos momentos donde nada ocurre, todo es esa monotonía, pues, unámonos a la Virgen como ella sabía esperar, tener paciencia a los momentos de Dios que también nosotros sepamos esperar hasta que Dios actúe en nuestras vidas. Interesante, y dice, a lo largo de la vida oculta, Jesús en la casa de Nazaret, de Jesús en la casa de Nazaret, también la vida de María está oculta con Cristo en Dios. Por medio de la fe, pues, la fe, justamente lo que mencionaba antes, la fe es un contacto con el misterio de Dios. María constantemente y diariamente está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. Desde el momento de la Anunciación, la mente de la Virgen Madre ha sido introducida en la radical novedad de la autorrevelación de Cristo, de Dios, y ha tomado conciencia del misterio. Es la primera de aquellos pequeños de los que Jesús dirá Padre, has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes o entendidos y se las has revelado a los pequeños. María es una de esos pequeños, nos dice el Papa. Qué bello, por eso comprende más. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. ¿Y cómo puede pues María conocer al Hijo? Ciertamente no lo conoce como el Padre, sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. sí Padre porque así te pareció bien y la primera pequeña a la que el Padre le revela es María. Pero si desde el momento de la anunciación le ha sido revelado el Hijo que sólo el Padre conoce plenamente como aquel que lo engendra en el eterno hoy, María la Madre está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe es por tanto bienaventurada porque ha creído volvemos a a este apartado para que vayamos cayendo la cuenta de las palabras de Isabel esas palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo como tienen y cobran sentido en cada uno de los actos la que ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret donde vivía sujeta sujeto a ellos Jesús sujeto a sus padres a sus papás terrenos a Santa María a San José a una humilde campesina a un humilde carpintero sujeto a María y también a José porque éste hacía las veces de padre entre los hombres de ahí que el hijo de María era considerado también por las gentes como lo dice el evangelio como el hijo del carpintero esto lo tenemos en el evangelio de San Mateo capítulo 13 versículo 55 para que no crean que el papa se ha inventado nada muchos puntos aquí padre para resaltar pero bueno no vamos a poder quedarnos con todos que podemos comentar dentro de este segundo bloque de este punto 17 así es continúa en este párrafo en el papa San Juan Pablo segundo a lo largo de la vida como acabamos de escuchar la vida oculta de Jesús en la casa de Nazaret también la vida de María está oculta con Cristo en Dios por medio de la fe pues la fe es un contacto con el misterio de Dios como decíamos antes estos tiempos ocultos donde no ocurre nada donde todo es la monotonía de cada día hay que vivirlos en la fe y hay que este misterio del oculto con Cristo en Dios es lo que hacía la Virgen por eso nosotros vivirlo todo desde Dios en Dios para Dios se lo frecuentemente a Dios pero en Cristo con Cristo y por Cristo es decir que nosotros nos unamos Señor porque tú me amas Señor quiero unirme a ti Señor que tú estés en mí y cuando uno se va uniendo y oculto es decir no tenemos que tener acontecimientos que me señale signos como pedirle si tú estás aquí pues que pase algo que se encienda la luz que ocurra tal cosa no estemos pidiendo signos y señales esto es vivir la vida de Nazaret en la casa de Nazaret la vida oculta hacer bien las cosas que tengo que hacer pero desde la fe con fe en Cristo por Cristo Señor te ofrezco esto por tu amor Señor te ofrezco esto para la redención de las almas y cuando uno está ofreciendo todo lo bueno y lo malo que le pase todas las circunstancias y cualquier cosa buena gracias Señor porque tú ahí cuando aumenta la fe nuestra fe si no la practicamos si no la vivimos la ejercitamos se va secando se va como no solamente ir al templo a la iglesia y rezar eso es una parte de la vivencia de la fe pero en este que hacer diario el que está estudiando en su casa pues yo me pongo a estudiar Señor haz que yo aprenda esto que se me quede que yo lo entienda y voy pidiendo el Espíritu Santo para que lo entienda para que me ilumine para que yo lo comprenda todo lo que tengo que hacer y trabajar pues en la casa los quehaceres de la casa los voy haciendo con Cristo con la Virgen y lo hago uniéndome a Dios por las intenciones de Dios es decir eso es por Cristo con Cristo en Cristo con sus intenciones para la salvación de las almas para la gloria del Padre para que salgan vocaciones para que el Señor suscite y que responda aquellos que están llamados entonces el quehacer diario de cada uno de su trabajo en la casa en el trabajo en la empresa en el trato con la familia lo que sea cuando lo hacemos pues en contacto con el misterio de Dios esto nos va santificando y va haciendo que sintamos la presencia de Dios entre nosotros aprendamos de esta enseñanza que nos está dando el Papa San Juan Pablo II a santificar y vivir cada momento cada minuto cada acción en este ofrecimiento por Cristo eso significa por ti lo hago Señor para darte gloria para reparar etc con Cristo pues tú ayúdame y con tu ayuda con tu bendición con tu gracia para el Padre Eterno para que perdone y salve a las almas y en Cristo eso es Señor con tus mismos propósitos de aquellos que tú tuviste en tu vida como lo hacías tú como lo ofrecías tú pues yo contigo de la misma manera quiero ofrecerlo a Dios al Padre y termina este párrafo María la madre está en contacto con la verdad de su hijo únicamente en la fe y por la fe ciertamente tenía a su hijo presente a Jesús durante esos 30 años que pasó en la vida oculta y tenía ese contacto directo de Jesús ven ayúdame Jesús adepto Jesús vamos a tal sitio acompáñame tenía la presencia pero lo que veía ella era como es el hijo de Dios lo que le había dicho el ángel era en pura fe porque seguía siendo Jesús un hombre se presentaba como un hombre cuando él empezó su predicación llamó a los apóstoles y lo veían era un hombre pero hablaba de Dios y eso lo hacía de tal manera que ya les atraía pues por eso decían es un profeta luego luego hablaba no como los profetas del Mesías que iba a venir sino que mi padre y ya lo hacía directamente el padre y yo mi padre dice mi padre quiere mi padre hace entonces y yo también hago entonces Jesús ya demostraba quién era él pero la Virgen María a pesar de haber tenido la anunciación del ángel de haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo eso no le quita que siga creyendo viviendo la presencia de Jesús en fe porque a pesar de ser todo milagroso sin embargo seguía siendo humano y seguía estando en su presencia humana delante de él por eso necesitaba el ejercicio de la fe nuestro trato diario con la Eucaristía no tiene que hacernos perder la fe en la presencia real de Jesucristo al contrario tiene que aumentarnos cada día más el amor el respeto por eso esta indicación del Papa como la Virgen ese contacto con la verdad de su hijo la verdad de su hijo es que él es el hijo de Dios que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad que en él está el Padre y el Espíritu Santo actuando él es el hijo el Padre y el Espíritu Santo toda esa relación de misterio con su hijo lo hacía en fe claro una fe mucho más grande que la nuestra por eso nosotros tenemos que fortalecernos también en la fe es por tanto bienaventurada como le dijo su prima Isabel porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús luego durante los años de su vida oculta en Nazaret donde vivía sujeto a ellos y esto es otro gran misterio Jesús obediente a la Virgen sujeto a María y a José y creer que es el hijo de Dios que los ángeles están sometidos a él que le obedecen que él es el rey del universo el creador del cielo y de la tierra y lo tiene allí tan humilde sometido a ella o sea ven el gran ejercicio de fe que hizo la Virgen tener a Jesús por eso nosotros con la Eucaristía Jesús en la Eucaristía el sacerdote que consagra y este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tengo en la Eucaristía a Jesús pequeñito sometido dependiente no actúa por sí mismo la Eucaristía me refiero Jesús en la Eucaristía sino que yo lo muevo yo lo distribuyo para dar la comunión yo lo consagro yo lo parto todo lo que hago y él está ahí sometido entonces el ejercicio continuo de la fe un día veremos en el cielo todos los premios que Dios nos tiene preparados para los que hemos vivido estos misterios de fe en fe y con fe pues la Virgen que vivió esos 30 años día y noche con su hijo cuidándolo protegiéndolo alimentándolo hablando con él contemplándolo pues ahí aumentaba grandemente la fe por eso los misterios ocultos de Nazaret la vida oculta de la Sagrada Familia en Nazaret fueron fueron tiempos de vivencia de fe de fortalecimiento así nosotros tenemos que aprender también en nuestra vida que en estas situaciones diríamos de cada día que no ocurren grandes acontecimientos pero tener la fe aquí están los ángeles que nos que nos acompaña Dios que nos está viendo la Virgen que es madre y este es el gran diríamos en el tiempo de ahora la Virgen reina en el cielo pero con su cuerpo ya resucitado ella también puede ver y escuchar y estar presente se puede hacer como lo ha hecho en las apariciones en los diversos lugares donde se ha aparecido en Lourdes en Fátima a los tres niños de Fátima se les aparecía y ellos la veían y podía aparecerse también la vieron como la Virgen del Carmen entonces como Nuestra Señora del Rosario entonces ella se aparecía de diversas formas y también estaba está presente entre nosotros sin que la veamos sin que estemos sin que se aparezca y la Virgen está en el cielo y está aquí con nosotros por eso vivir estos misterios de fe es lo que quiere el Papa en esta encíclica pues que hagamos nosotros nuestro ejercicio de fe esto nos ayudará a ir creciendo en virtud y en mérito delante de Dios y delante de la Virgen así es Padre de verdad uno va explorando todo esto y va comprendiendo de que es necesario profundizar en la vida de María para comprender nosotros también que nos pide Dios a cada uno nos hemos atendido un poco en el bloque vamos a nuestra pausa y vamos a volver enseguida con este numeral 17 que todavía tiene mucho más por explorar no se vayan estamos en Magisterio Pontificio si el programa te ayudó o te está ayudando pues dale like compártelo con los tuyos hazte apóstol a través de los medios de comunicación y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube que es NSE TV Perú y activar la campanita para recibir las notificaciones así podemos llegar a más cantidad de gente también nos puedes seguir a través de Facebook como Nuestra Señora del Encuentro con Dios y recibirás toda nuestra programación vamos a la pausa enseguida volvemos no se vayan no se vayan de María flor de carmelo dulce consuelo ven mortal guía a tus hijos madre adorada a la morada celestial al amor más celestial desde los cielos la Virgen bella nuestra plenaria escucha escucha y compasiva cual tierna madre llena de gracia es en Dios su voz divina de nuestras almas vertió el aroma de su amor y en rica de sus ternuras su escapulario nos dejó su escapulario nos dejó salve María flor de carmelo dulce consuelo dulce consuelo celestia 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 a la morada celestia celestia ven ven y y v y y y y y tu dulce nombre bendecir. Sólo anhelamos junto a tu trono, viendo tu rostro siempre vivir. Virgen del Carmen, Madre querida, guárdanos siempre junto a ti. Guárdanos siempre junto a ti. Salve María, flor del carmelo, dulce consuelo de morfar. Guía a tus hijos, Madre adorada, a la morada celestial. A la morada celestial. La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro, lo encuentras en Librerías Testimonio. Y además de los mejores libros, pues también te recomendamos las mejores publicaciones. Entre ellas, Tengo sed de Dios, una publicación del reinado de María que también nos ayuda mucho para descubrir lo que es la adoración del Santísimo Sacramento y la importancia que tiene en nuestras vidas, la presencia de Jesús sacramentado. Ese Jesús que ha sido adorado de niños, por los pastores, por los magos, hoy está presente, auténticamente presente en el Santísimo Sacramento del altar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Lo creemos? ¿Y si lo creemos, lo visitamos? ¿Y si lo visitamos, hablamos con Él? ¿Oramos? Pues para alimentar nuestro deseo de estar con Jesús sacramentado, Tengo sed de Dios. Una publicación del reinado de María. Entras en la página web del reinado de María, www.reinadodemaria.org y en recursos, revistas, la puedes descargar gratuitamente en formato PDF. Si la quieres impresa, pues dirígete también a las librerías Testimonio, como lo decía el anuncio de recién. Lo puedes hacer también a través de la página web de Testimonio, www.testimonio.net Continuamos con este super documento, la Redemptoris Mater, y vamos a ir ahora a la tercera parte de este numeral 17 y nos dice lo siguiente. La madre de aquel hijo, por consiguiente, recordando cuanto le ha sido dicho en la Anunciación y en los acontecimientos sucesivos, lleva consigo la radical novedad de la fe, el inicio de la nueva alianza. Esto es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón unida a una especie de noche de la fe. Usando una expresión de San Juan de la Cruz, nos dice el Papa, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Así como Abraham hablaba, perdón, Moisés, hablaba con el invisible como si lo viera, así como Abraham creyó contra toda esperanza, así la Santísima Virgen María también tenía que, con su cuota de fe, seguir adelante en este misterio. Pues de este modo, María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su hijo y avanzaba en su itinerario de fe a medida que Jesús progresaba en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres, según nos lo dice el evangelista San Lucas en el capítulo segundo, versículo 52, que es lo que estamos recorriendo ahora, esa vida oculta de nuestro Señor Jesucristo. Se manifestaba cada vez más ante los ojos de los hombres la predilección de Dios que Dios sentía por él, por este niño, por este joven, la primera entre esas criaturas humanas admitidas al descubrimiento de Cristo era María, que con José vivía en la casita de Nazaret, esa casita de Nazaret que es un santuario de, iba a decir, la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José y esa Trinidad en la Tierra que fue la Sagrada Familia iba ocultándose y mostrándose a la vez de una manera misteriosa. Yo me imagino a los nazaretanos no veían nada especial, pero percibían algo distinto. Y todo esto les llevará justamente que cuando Jesús vaya y predique van a decir pero no están sus hermanas entre nosotros, no es este el hijo del carpintero, no es María su madre, ¿qué pasa? ¿cómo es esto? Y quedan asombrados, muchos de ellos se escandalizan, pero como quien dice yo lo vi tan normal y ahora me doy cuenta de que eso que percibía se está manifestando, algo pasa aquí. Y aunque genere el rechazo porque ningún profeta es bien recibido en su tierra, nos dirá el Señor, de todas maneras estará allí la presencia de estos momentos. Padre, ¿qué punto vamos a resaltar ahora en este párrafo que hemos leído porque es muy rico en sinianza? Este párrafito que es un poquito más corto que el anterior, como acabamos de escuchar, ciertamente no es difícil como dice el Papa notar en este inicio una particular fatiga del corazón unida a la esperanza, a esa especie de noche de fe, la noche de la fe. Ciertamente cuando el niño se perdió la Virgen tuvo que sufrir grandemente. Muchas veces nosotros pasamos por lo que llama el Papa aquí la noche de la fe según la expresión de San Juan de la Cruz. A veces nos cuesta hacer el ejercicio de fe. Tendremos tentaciones, el maligno, la vida, las circunstancias, pedimos y no tenemos la respuesta en la manera y el modo que nosotros quisiéramos. A lo mejor Dios nos va a ayudar un poquito más tarde de otra manera mucho mejor o simplemente sabe que con el ejercicio de la fe podemos superar la dificultad y no necesita Dios hacer un acto de providencia especial, una intervención divina no es un milagro o una gracia muy especial y entonces podemos tener las tentaciones de la fe. En ese tiempo de la Virgen con el niño y el niño ya hasta los 30 años el joven fue tiempo donde tuvo que madurar la fe de la Virgen. La fe si seguimos recordando por eso el que nosotros tengamos claros los momentos donde nosotros hemos tenido experiencias fuertes de fe. No olvidemos nunca esos momentos cuando yo he orado cuando le he pedido algo y el Señor me lo ha concedido cuantas veces en nuestra vida hemos estado en una enfermedad un pariente algún problema le hemos pedido a Dios con fe y hemos visto la intervención divina. Ahí es donde se fortalece la fe para esos otros momentos oscuros de como llama San Juan de la Cruz que pone aquí el Papa de la noche de la fe cuando vengan tendremos que superarlo con el recuerdo con el pensamiento de aquellos momentos donde Dios sí que intervino por eso diríamos hay que trabajar la virtud de la fe trabajarla de tal manera que en los momentos de sequedad de oscuridad de silencio de Dios con el recuerdo con el pensamiento trayendo a la memoria los grandes acontecimientos de Dios en la historia de la salvación y en mi vida en mi historia ahí es donde la fe se fortalece para que no empiece a dudar a vacilar a caerse dice después más adelante María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su hijo por eso es siempre que recemos hagámoslo viendo el misterio de Jesús es decir siendo Dios se hizo hombre y esto que dejó la gloria de Dios o sea no retuvo como dice la carta a los hebreos no retuvo ávidamente no retuvo no quiso seguir gozando aquí en la naturaleza humana de todas las glorias el servicio de los ángeles la felicidad eterna del cielo entonces sino que vino a padecer hambre sed cansancio trabajo dolor toda clase de problemas para salvarnos entonces ese es el misterio de Jesús como siendo Dios se despojó de su felicidad de su gloria del cielo y vino a obedecer a la Virgen a San José y a pasar por nosotros toda clase de necesidades entonces este gran misterio de la fe es el que tenemos que contemplar cuando nosotros tenemos alguna sequedad o noche oscura noche de fe algún vacío alguna tentación algún problema que nos haga aquí tengamos mucho cuidado cuando tenemos las cosas no nos salen a nuestro gusto y empezamos a decir aquello de y donde está Dios porque Dios no me ayuda porque empezamos si ya te ha ayudado tantas veces no es que no exista no es que Dios se ha apartado mira más bien si eres tú el que se apartó de Dios el que se alejó el que no obedeció el que no cumplió porque si estoy en pecado mortal ahí tienen la razón no busques en otro sitio este es el este es el problema así es que sigamos con el Papa contemplando a la Virgen y al niño en esa época para que de tal manera vivamos los misterios de la fe que nos fortalezcan para cuando vengan las tentaciones las dificultades y los problemas y así no caeremos no olvidemos este es para que sigamos aprendiendo de la esta encíclica Redentorismate de San Juan Pablo II el Papa la ha dividido la encíclica en tres partes la primera María en el misterio de Cristo por eso toda esta primera parte que todavía nos queda una partecita más aquí es Cristo en ese misterio porque nunca vamos a comprender plenamente si conocemos que se hizo hombre que estuvo en este mundo lo que hizo su misión de Redentor y luego su muerte y resurrección y su glorificación en la derecha del Padre lo que Dios nos ha revelado pero hay tantas cosas que quedan en el misterio y eso es tan bonito porque el misterio no es para ocultarnos cosas importantes sino para que busquemos con amor y así podamos ir contemplando enamorándonos de él para luego en la gloria poder verlo mejor y ser felices por toda la eternidad así es que seamos diríamos en este en este momento importante de la contemplación de este misterio de Dios la segunda parte la pone el Papa la madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina si vamos hacia el cielo lo hacemos en la iglesia somos iglesia estamos en la iglesia pues la madre de Dios en el centro de la iglesia peregrina por eso que nuestra vida esté muy unida a Cristo y a la Virgen para que así nos preparemos en este caminar en esta peregrinación hacia la vida eterna no dejemos de lado a la Santísima Virgen y termina la tercera parte que es lo que el Papa nos va a dar de enseñanza en esta encíclica de la mediación materna no es un dogma todavía definido pero ya el Papa está aportando su enseñanza para que los teólogos sigan profundizando y los predicadores que sigamos enseñando sobre esta verdad de la mediación maternal de la Santísima Virgen María y seguimos ahora con el siguiente párrafo pero cuando después del encuentro en el templo a la pregunta de la madre ¿por qué has hecho esto? Jesús que tenía doce años responde ¿no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? y el evangelista añade pero ellos José y María no comprendieron la respuesta que les dio por lo tanto Jesús tenía conciencia de que nadie conoce al hijo sino el padre el padre del cielo tanto que aún aquella en la cual había sido revelado más profundamente el misterio de su filiación divina su madre vivía en la intimidad con este misterio sólo por medio de la fe hallándose al lado del hijo bajo un mismo techo y manteniendo fielmente la unión con su hijo avanzaba en la peregrinación de la fe como subraya el concilio y así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo de donde día tras día se cumplía en ella la bendición pronunciada por Israel en la por Isabel perdón en la visitación feliz la que ha creído y así concluimos este punto 17 padre que podemos resaltar ahora de este párrafo que acabamos de leer y en esta parte final del número 17 que acabamos de escuchar cuando la virgen le pregunta a Jesús por qué has hecho esto el niño perdido en el templo aunque hay quien dice que no es el niño que se perdió fueron los padres los que se perdieron el niño se quedó en el templo sabiendo muy bien dónde estaba y qué es lo que hacía los padres son los que estaban perdidos y no sabían qué había pasado con el niño pero normalmente y tanto en el rezo del rosario como en la diríamos en el coloquio sobre este pasaje de la vida de Jesús cuando tenía 12 años sí que le llamamos el niño perdido dice pero ellos José y María no comprendieron la respuesta que les dio este aquí va el Papa a darnos un poco más de luz sobre este misterio por lo tanto Jesús tenía conciencia de que nadie conoce bien al hijo sino el Padre Dios siempre será un misterio para nosotros Jesús es un misterio no quiere decir que no sepamos nada no conozcamos nada sino que es un misterio cómo actúa es un misterio por qué actúa ciertamente él es Dios sabe lo que nos conviene y por eso nos deja esas noches oscuras que decíamos antes por eso a veces Dios parece que nos meten unos problemas y como que se nos complica todo y es que él quiere actuar en la providencia porque es poderoso omnipotente diríamos poníamos entre otras cosas que nos pone aquí el Papa aprender a ver si aprendemos que Dios quiere que tengamos esta relación con él y que lleguemos a ir conociéndole con su poder con su amor con su grandeza belleza santidad etc entonces por eso es que nos va poniendo en distintas circunstancias problemas situaciones para que ejercitemos las virtudes y cada vez en un grado mayor entonces cuando ya tienes un grado de paciencia pues viene una adversidad un problema más grande para que esa paciencia siga creciendo en grado porque después nos premiará por todo aquello que hemos hecho no se nos olvide que es por los actos de virtud por los que nos van a dar el premio en el cielo y Jesús que es Dios aunque para nosotros sea un misterio por qué actúa así por qué no hace la cosa yo quisiera saber mira ahora te voy a probar voy a probar tu paciencia por eso no te inquietes no te alteres porque lo que va a pasar si ya me cuentan toda la historia me cuentan el final de la película entonces la cosa no tiene qué mérito tiene que tú sepas cómo va a terminar esa prueba si ya te la dice mira pero todo se va a solucionar así por eso ya vas tú tranquilo primero no va a ser prueba porque si ya tienes el resultado si ya tienes el final no te has superado a ti mismo no has pasado una prueba no te has mejorado no has practicado más intensamente la virtud por eso tengamos esto en cuenta que Jesús Dios nos conoce perfectamente y nos va dando las pruebas en la medida y en el momento que nosotros necesitamos como dice aquí el Papa aunque no comprendamos la respuesta la acción de Dios sigamos confiando y tenemos a la Virgen para acudir a ella y muchas veces las dificultades que se nos presentan en la vida es precisamente para que acudamos al Señor y a la Virgen con más fe con más confianza con más amor con más frecuencia no nos olvidemos hasta tiempos largos sin pensar sin acudir sin orar sin pedirle al Señor y a la Virgen entonces cada uno de nosotros tenemos que trabajar nuestra virtud y aunque a veces tengamos esa diríamos no comprendamos el actuar de Dios sobre todo cuando hay fracasos enfermedades problemas entonces pero qué por qué aquí es donde yo diríamos aprovechando la enseñanza del Papa como María vivía en la intimidad con el misterio solo desde la fe en la fe por eso que hagamos actos de fe sé que Dios es bueno sé que Dios permite esto para sacar un bien entonces yo me pregunto investigo cuál será el bien que Dios quiere que yo saque de este problema de esta situación de esta situación complicada en la que estoy o de esta enfermedad dolor o de este fracaso lo que sea algo quiere Dios algo bueno se entiende siempre el demonio el maligno puede estar tentando y provocando esto Dios te ha abandonado Dios se olvida Dios no te ayuda para que te rebeles contra Dios y Dios tiene un plan bueno y positivo para nosotros de esa circunstancia así la Virgen es lo que ella hacía en este aunque no comprendieron pero todo lo meditaba que dice el Evangelio lo meditaba en su corazón así nosotros tenemos que aprender a leer todo todos los acontecimientos que nos suceden en la vida desde Dios desde el corazón de la Virgen desde el corazón de Jesús pues que este número 17 de la encíclica Redentorismater nos ayude a comprender más este misterio de fe y cuando nos veamos envueltos en algún problema en alguna situación acudamos a los sagrados corazones de Jesús y de María para que nos ayuden a tener fe muchísimas gracias de verdad por todas estas enseñanzas el tiempo se nos fue la verdad que nos hemos pasado bastante pero valió la pena yo ahora les doy las gracias y le pido por favor su bendición muchas gracias para todos los que nos están siguiendo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciéndase en vosotros y nos acompañe siempre amén muchísimas gracias Padre una vez más gracias también a todos ustedes por haber estado ahí hasta la semana que viene si Dios quiere en otro espacio de Magisterio Pontificio de Magisterio de Magisterio de Magisterio de Magisterio